Después de tantos rumores, especulaciones y comentarios, han pasado tres años de su relación oficial. Sus seguidores pedían a gritos que encargasen un bebé. Y al parecer, tras tantas idas y vueltas, el momento llegó. Sí, Angel Irizaga y J. Benz confirmaron mediante un tierno post en redes que serán papitos de una hermosa criatura. Así como lo escucha, este par de tortolitos no pudo ocultar más su felicidad absoluta. Ambos se muestran vestidos de blanco. El cantante besa la ya notoria pancita de la popular negrita. Mientras ella luce una sonrisa de oreja a oreja, mostrando la ecografía del rigor y la prueba de embarazo. Un momento tan lindo que mejor es leer y escuchar cómo es que se siente la futura mamita. La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada. De solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota. Me llena de alegría. Ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia. No se imaginan cuánto esperé este momento, cuántas pruebas negativas, cuántos abrazos diciéndome ten paciencia, cuántas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuánta presión de la gente que ni conocía. Al punto de darme por vencida, de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro. Tenía muchos desórdenes hormonales. Y de un momento a otro, sin imaginarlo, llegó la bendición. Cuando vi el embarazada en la prueba, lloré de felicidad y recién pude asimilarlo cuando escuché sus hermosos latidos. Esa emoción fue única y es el motor para seguir mejorando. Como persona, para ser un buen ejemplo, te amamos atentamente, mamá. Dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota. Ya no es pensar en mí, sino en nuestro bebé y familia. Por Dios, leer cada una de estas palabras nos llena los ojos de lágrimas de absoluta y completa felicidad. Después de tantos intentos, tantas pruebas negativas y harta paciencia y lágrimas. Lo que nos da a entender que ambos estuvieron busque y busque este momento tan especial. Por otro lado, Jotita también se pronunciaría en ese mismo post. Se imaginan encontrar a una mejor amiga, una confidente, una novia, una compañera, todo en una sola persona. Concedir y conectar con alguien en todos los aspectos. Nosotros nos elegimos, nos respetamos, nos admiramos, nos cuidamos y nos prometimos crecer de la mano. Por eso, la vida nos dio lo que muchos buscan y pocos encuentran. El amor verdadero. Y qué más bonito que el amor de tu vida lleve dentro de ella al amor de nuestras vidas. Lo más hermoso es que aún no te conocemos y ya te amamos. Atentamente, papá. Gracias. 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 ¿Cuántas veces nos habremos cambiado de outfit? Unas 60 veces nos habremos cambiado. Y conocer todo lo que viene en la tendencia para la temporada de otoño, lo que sigue en verano. Fue como alucinante. Todo lo pueden encontrar en Plaza Norte y Mall del Sur. Seguramente pronto ya sale. Y muy pronto van a verlo por las pantallas de Willax Televisión y en Plaza Norte y Mall del Sur en las redes sociales. Así que estén muy atentos para que puedan ver la publicidad cómo quedó. Va a estar increíble. Va a estar increíble. Valeria, hay una tendencia súper fuerte entre todas las niñas y las adolescentes y es el lettering. El lettering que es el arte de dibujar letras para crear y formar palabras. Si tú quieres saber cómo iniciar, cuáles son las herramientas, los artículos que necesitas, pues aquí te lo mostramos. Ahora que ya están iniciando las clases, ¿quiere o quiere darle vida y un poco de arte a sus cuadernos y a sus libros y a todos sus útiles? Pues no te preocupes porque hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer lettering con los productos increíbles que te brinda útiles. Te cuento rapidito que es el lettering. Es el arte de dibujar y crear letras para hacer frases o palabras. Estos son básicos para iniciar en el lettering. La punta más fina y la parte de abajo un poquito más gruesa. Esto te va a permitir darle ese efecto de grosor y de delgadez a las letras que se ve tan lindo en el lettering. Tienes estas opciones clásicas ya sea en cantidad de 12 o de 6. También para poder hacer el sombreado, darle algunos otros detalles, tienes las opciones de las puntas súper finas que encontramos. Este cuaderno a mí me encanta porque te ayuda a darle forma a todas las letras. Tiene todo el abecedario para que lo puedas hacer en mayúscula, en minúscula y te puedas ir adaptando a todo este proceso del arte en hacer lettering. Y una vez que ya le agarras el ritmo puedes iniciar con los sketchbooks. Ya lo haces más libremente y luego te compras un diario para que dejes volar toda tu imaginación. Así que ya lo sabes, Utilex tiene todo lo que necesitas para iniciar en el arte del lettering. Recuerda que tienen hasta 40% de descuento en productos seleccionados y los encuentras en el tercer nivel de Mall del Sur. Fabuloso, ya sabes que todo lo encuentras en Plaza Norte y Mall del Sur. De esa manera nos despedimos, quédense con la super programación de Budilex Televisión. Chao, chao. 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 Chao.